¿Qué tal? ¿Cómo le va amigos de Un Ambiente Sano? Estamos aquí como todos los fines de semana, los viernes en adelante, compartiendo con el ingeniero ruso este programa que trata de contribuir y colaborar con la posibilidad de tener un buen jardín, un ambiente sano y demás. Y damos los buenos días al ingeniero. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, sí. Excelente. Vienen haciendo bastantes cursos y está bueno marcarlos en distintos municipios de la zona, corréjame si me equivoco, con el tema poda, que es un momento importante. Sí, realmente vemos, hay necesidad por iniciativa de las autoridades que se deciden a capacitar o a hacer un poco de actualización en el tema de poda. Y así lo estamos haciendo, bueno, ya lo hemos hecho en el general Campo y Alpachiri hace ya varios años atrás. En general San Martín lo seguimos haciendo, hemos ido a, bueno, en este caso hace poco tiempo a Punta Alta. Acá también estuvo. El último fue en la colonia, en Santa Teresa. Sí. Y bueno, y acá, felizmente, también me llamaron de la municipalidad local, así que estuvimos repasando algunos nuevos, por lo tanto empezamos a hacer los primeros pasos de la capacitación. Y veremos cuándo, no, volverán a llamar para darle continuidad, porque ya la poda se tenía que haber empezado, ¿no es cierto? Se puede hacer porque las plantas no tienen, la mayoría no tienen hoja, y por lo tanto hay que darle fuerte, porque hasta fines de agosto hay que podar. Es decir, si se necesita podar, como siempre lo decimos, ¿no es cierto? Hemos tenido un buen día y vamos a hablar de las hojas, porque esto viene todo concatenado. Hablamos de la poda, obviamente las hojas es el primer paso que va dando, y ese nutriente que cae naturalmente a nuestro suelo, pero vamos a tratar de mejorarlo para que lo tengamos en cuenta, y así podamos contribuir también con la limpieza de lo que es el suelo, el medio ambiente y demás. ¿Por qué digo limpieza? Para no andar tirando hojas y juntando bolsas por ahí dando vuelta. Pero bueno, lo va a contar el ingeniero, buena lluvia, esta lluviecita linda, ¿sirve o no sirve? Excelente, excelente esta lluvia. Porque primero por la época que se produce, no es tan común. Segundo por la intensidad con que lo hizo, tranquilo. Y ahora, en esta época, por la temperatura que hay, no se produce evaporación. Por lo tanto, esto dura mucho. Quizás, con perdón de mi ignorancia, no sé cuántos milímetros cayeron, pero, sea lo que sea, esto dura mucho. Penetra en el suelo, en los suelos cubiertos se acumula. Y, bueno, al estar casi con pocas heladas, ¿no es cierto?, principalmente para acá en nuestra comunidad. Si hablamos de allá, después de la periferia del pueblo, o sea, en el campo, ahí ya las heladas son, ya van varias, ¿no es cierto? Pero, a nosotros que nos interesa el efecto de la helada dentro de nuestra localidad, por los cultivos que tenemos, nuestras plantas, las estamos llevando bien. Y con la humedad, mejor todavía, porque la humedad evita los daños más graves que produce la helada. La otra vez decíamos, mojar, regar, mojar las plantas al atardecer. Y con esto, es decir, ¿qué hiele ahora? O sea, el efecto es muy, muy bajo. Es menor. Decíamos, y le contábamos a la gente de lo que son las podas, primeramente es un proceso natural y que uno puede utilizar, que es la caída de las hojas. Cuéntenos, ingeniero, ¿qué podemos hacer con ellas? ¿Cómo sería el tratamiento lógico que tenemos que hacer? El aprovechamiento es, porque siempre llega marzo, abril y empezamos con esta basura que va cayendo de las plantas. Mucho, muy mal dicho, ¿no es cierto? Porque realmente, como vos lo dijiste, es algo muy útil. Y vamos ahora, con estas precipitaciones, esta humedad que tenemos, mejor todavía para hacer esto. Por eso me decidí a tocar este tema justo ahora. Porque si no estuvieran mojadas, tenemos que mojarlas. Entonces, estas hojas que están mojadas hoy es tan espectacular como lo vemos acá. Es decir, nosotros juntamos, las rastrillamos, colocamos las hojas que están bien mojadas en una bolsa. No es casualidad que sea una bolsa siempre oscura, del color que sea, pero no la transparente. Y vamos llenando la bolsa y la vamos compactando. Claro. Vamos, no voy a compactar demasiado acá arriba. Vamos compactando y la vamos llenando. La vamos llenando y compactamos, pero mucho. La compactamos mucho. Que no haya oxígeno entre hojas y hojas. Exacto, oxígeno. Eliminar todo el aire posible. Seguimos llenando hasta que la completamos. Una vez que la completamos, nosotros lo que hacemos es cerrarla. Podríamos llegar a colocar dos, tres lombrices, si por ahí aparecen, pero yo lo que quiero producir no es lombricompuesto acá adentro, porque el lombricompuesto lo tengo allá en el lombricario. Sí. Allá van a parar las hojas. Lo que yo quiero producir es algo similar a lo que es la turba. Es decir, yo lo cierro, esto está bien, bien apretado, le saqué bien el aire. Que quede bien compactado. Lo cierro, lo ato. Es como cuando usted ve cuando se hace un silo, un rollo, que compacta perfectamente. Exacto. Esto es el mismo mecanismo. Entonces, esto lo coloco a la sombra del lado norte, debajo de planta, lo que sea, la voy apilando o acumulando, pero que tiene que estar, pasar el verano a la sombra. En el lugar, vamos a llamarle más fresco, ahora va a estar bárbaro, porque esto, la temperatura de nuestra primavera y verano es la que no le hace nada bien, pero por eso tiene que estar a la sombra. Se levanta la temperatura ura y demás. Cuando yo el año que viene lo abra, el año que viene lo abra, ya ha pasado, ha llegado el fin de verano, el otoño, voy a tener un material que se desintegra, ¿no es cierto? Así es la turba, y sirve para mejorar la estructura del suelo. Después que se descomponga en el suelo, nos va a dar nitrógeno, que es un elemento mineral que lo necesitan las plantas para su crecimiento. Y además, hasta lo podemos usar de cobertura, pero para eso tenemos otros elementos. Simplemente es mejorar la estructura, retener la humedad, y luego va a dar nutriente. Por lo tanto, es un elemento muy útil que lo vamos a convertir de la hoja tal cual la recolectamos y la introducimos en la bolsa, lo vamos a convertir en un material semidescompuesto que mejora el suelo. Y eso es, al año tenemos un material natural, económico, y que podemos darle nutrientes al suelo. Nos vamos a una pausa muy breve, enseguida volvemos, porque queremos conocer cómo hacer una vereda adecuadamente cuando tenemos árboles, y va a ir en función a lo que le tenemos que dejar a nuestro árbol para poder vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!